vean acabo de entrar aquí a una Ross y están estas Michael Kors pero están bien llamativas vean nada más como animal print por 100 dólares cada una hay cuatro de ellas que llamativas están verdad yo sé que a ustedes las encantan pero se encantan en negro una DKNY esta es como una chow super grande esta es de 50 dólares vean el tamaño de la bolsa y aquí atrás está una Michael Kors esta es una mochilita así nada más con un cierre en la parte de arriba una mochilita tamaño mediano por 100 dólares parece que también vean aquí hay una de perritos pero no sé la verdad qué marca será es Bradley o Bradley London vean qué cosa me encanta todo lo que está así diferente que no es lo común que miramos en las tiendas aquí miro las que ya les enseñé de cómo se llaman de Calvin y luego creo que estas hacen lanzar de KNY también estas son como de que se me figura como carpeta algo así alfombra qué forma de describirse las verdad a ver estas están por 50 dólares también y hay dos de ellas y luego aquí está miren la otra que les había enseñado wow pusieron el alambre más grueso esta es una Michael Kors también mochilita de 100 dólares igual que la otra nada más en color diferente me vine a otra tienda ay Dios mío me anda enganchando aquí y miro bolsitas así como esta ando hoy todo el día fuera de vagas 40 dólares por esta y luego Steve Madden por 30 dólares esta es una mochilita así como les digo ya está llegando más y más mercancía cada día me emociona una yes esta es como como se puede decir a metálica se mira metálico el color es de 38 dólares aquí miren unas 10 grandotototocas y estas vienen con su carterita esta es de 45 dólares vean aquí traigo ya unas cositas yo aquí está una yes crossbody sin precio veanla nada más veanla porque no nos vamos a enterar del precio no tiene precio la voy a voy a preguntar por ella porque me gusta y ustedes me dicen cosas en los comentarios si creen que no los leo si los leo vean me dijeron que porque no les enseño las bolsas que no son de marca reconocida porque casi nadie las compra la verdad por eso es que muchas están aquí para el negocio nada más 23 dólares por esta y la marca es crossy y veo aquí una como de lonita de piel vegana por 16 dólares y a todos los que están aquí para el negocio que maldita no han pillado las bolsas de marcas y aquí hay una bebé esta bebé trae su cartera y luego trae su bolsita esta y es ay dios mío es difícil andarles uno enseñando mercancía al mismo tiempo centrando el celular pero pues bueno aquí aprendemos verdad en rato se mira bien en rato se mira todo mucho esta es de 35 dólares cada con dos a dos piezas aquí miró otra preciosura en 10 una chao vean en cafecito con cremita esta es de 40 dólares lo que nos vamos a tener que salir de las bolsas porque la verdad me emociono me encantan las bolsas aquí está una con un ojote ahí puesto esta es de 20 dólares vean nada más que belleza que colores vénganse a la ross mis amigas porque la verdad está llenito de mercancía bueno hay cosas que sí me gustan aquí hay otra esta es como una tommy de esponjas una mochilita con su esa cosa para meterle las moneditas monedero ay dios mío mayita quedaste bien mal de la cabeza bueno hay que echarle la culpa a la enfermedad no se crean ya estaba así 35 dólares por esta y luego aquí tenemos esta que es como una bolsita donde se puede agarrar así del bracito o se puede colgar como una mochilita esta es de 26 dólares se me hace muy bonita tal vez me la llevo aquí mira otra tommy en la parte de abajo a ver me colgo esta esta es de 29 dólares es pequeñita con un tarjetero toda negra muy bonita verdad y ahora vamos a mirar un poquito de zapatos les digo que las traigo por toda la tienda hoy estos son unos zapatos para la nieve no se crean miren qué botitas la marca es bear paw como las de mi chiclecito por 25 dólares en color guindo para las amantes del kiev estas botitas súper calientitas para todas las que viven en lugares así como súper fríos estas son en tamaño 8 por a ver 33 dólares pero miren qué belleza aquí enseguida están estos estos son unos tomis sin cinta en tamaño 5 y medio estos son de 27 dólares luego vean estos van súper coloridos muy bonitos en 5 y medio por 30 dólares no tienen mucho están estos guías en 5 y medio también por 25 dólares no les digo no tienen mucho pero pues algo es algo verdad es que con el descuento de los empleados se vació la tienda bastante la verdad miren aquí están estos catchers por 35 dólares en 5 y medio igual vamos a acomodarlos bien y aquí están estas botitas en tamaño 6 por 20 dólares estas son marca me too nada más un botín así chiquito vean está muy curiosito muy bonito y vean estos michael kors son estas chanclas de 33 dólares con la plataforma que dios mío se azota uno con esto va a caer bien redondito al piso pero está muy bonito yo sé que todo lo de marca les gusta vean estos son en tamaño 6 son 10 por 25 dólares y luego que están estos michael kors están mejor estas verdad así si nos caemos vamos a caer de menos altura 20 30 dólares por esto quiero decir los 20 que son 30 dólares otros botines estos son black river parece que dice que es la marca pero miren que bonitos y estos son de 23 dólares pues ya andando aquí les enseñó el spider man que está aquí en los zapatos por 6 dólares es una figurita donde quiera dejan cosas bueno aquí están estos otros estos son en tamaño 6 por 33 dólares son tommy hill figures vamos a ponerlos ahí y ya están empezando a llegar las botitas más largas aquí son estas de 26 dólares y son así nada más creo que no son de marca así muy reconocidas estos se estira así que está perfecto para los que tienen sus chamorros gorditos pues o grandecitos creo que ya nada más les enseño unos cuantos más y nos vamos pero la verdad ya me ando agotando 33 dólares por estos todo el día no me fuera mis amigos estuvo súper divertido 35 dólares por estos sketchers pero creo que ya llegué a mi límite de cansancio creo que ya es hora de recogerme a mi casita la verdad hice tantas compras para tantas de ustedes entonces anduve por todas partes otros botines estos en negro están preciosos me gustan son así miren que bonitos estos son de 25 dólares en tamaño 7 y la marca es YMT hasta estos que me gustan para mí están muy preciosos y el tacón para nada alto vean me encanta la diferencia de cada tienda a tienda vean aquí está llenísimo de cosas para estos días festivos que ya vienen como ya de dar gracias vean esta jarrita es de 10 dólares y luego aquí está para quemar una velita ahí dentro esta es de 9 dólares y luego la de esta la de esta para poner la de esta no el platito para poner la mantequilla este es de 7 dólares es una calabacita miren que preciosura les voy a empezar a hablar así vean aquí hay una troquita preciosa y esta la va manejando como se llaman estos les dicen gnomes en inglés esta es de 16 dólares sus toallitas preciosas aquí está otra troquita cargada de calabacitas vean mis calabacitas 33 dólares por esta y vean está llenísimo de calabazas por todas partes me encanta me encanta otra troquita vean ese arreglo tan grande y tan bello está precioso está súper grande ya me imagino cuánto ha de costar este es de 15 dólares no está nada pero nada malo y que creen ya empezó a llegar todo lo de navidad miren nada más tan temprana la temporada y ya o tan pronto que están empezando a traer todas las cosas como quien dice ya se mira aquí casi como los días festivos y para poner abajo del árbol esto es de 16 dólares servilletita esta es de 5 dólares esta es de 20 dólares 9 dólares el bolito ese cuánto cuesta usted oiga vamos a ver este señor cuesta 18 dólares bueno pues vámonos como pueden ver llevo el carrito lleno llevo labial de la marca MAC llevo este set miren que me encontré este es un set déjenlo colgo aquí para que puedan apreciarlo un set en mediano de guías me han traído su pantalón y es como de de como de tela de suéter este está por 22 dólares pero se me hizo muy bonito no sé si quedármelo o si alguien los quiere pues pasárselo a esa persona verdad pero está precioso llevo tines de la marca Tommy vean luego así estos Ralph Lauren estos son de 6 dólares y luego estos son de 10 dólares llevo almohadas para mi esposo vean por 22 dólares estos son de la marca King y es la marca C.O.B. digo de tamaño King y marca C.O.B. llevo de todo mis mías un poquito de todo vean perfumes hasta cuchillos llevo nada más para que vean 10 dólares por estos servilletitas que preciosas miren 5 dólares por estas 5 por estas también una calabaza que creo que ya se las había enseñado en un video anterior esto es de 17 dólares llevo perfumes como este D.K.M.Y por 25 dólares son 100 mililitros ya no como pueden ver no pueden faltar las toallitas Lacoste y luego llevo dos blusitas medianitas Michael Kors esto es todo así y luego esta otra es así muy bonitas ¿verdad? por 19.99 cada una bueno mis amigas pues ya vámonos que la verdad ya ando cansadita me pueden ver estando sudada pero la verdad que hice tantas compras el día de hoy tan divertida que estuvo la salida pero ya es hora de irme a casita las quiero mucho para que T.K.M. los bendiga adiós y